Hola, vamos a comenzar con el tema de los exponentes, pero antes de comenzar con el tema vamos a ver las propiedades de los exponentes. Así que vamos a comenzar con la primera propiedad. Vamos a decir que cuando tenemos por ejemplo a a la n, eso va a ser igual a a por a por a puntito puntito, hasta cuantas veces, todas las veces que sea el valor de n, pero siempre y cuando n sea mayor de 0. Esa es la primera propiedad bien importante cuando vamos a hablar del tema de los exponentes. Ahora bien, hay otra regla que establece que cuando nosotros tenemos por ejemplo el valor de a a la 1 sobre n. Ok, en este caso nosotros cuando tenemos potencias que están elevadas a una fracción, lo que nos estamos refiriendo es también a radicales. Lo único que con una expresión diferente, más bien expresado en términos de potencia. Ok, ¿cómo nosotros traducimos esto? Bueno, según la regla establece, sería por ejemplo a a la 1 sobre n, sería entonces la raíz de a, la raíz de a, la raíz de a con base n. Bien, es importante que lo tengamos bien claro porque esta regla nos va a ayudar muchísimo para cuando estemos realizando los ejercicios matemáticos. Otra regla bien importante que debemos tener en cuenta cuando estamos resolviendo este tipo de ejercicios es la que establece a a la menos n. Ok, cuando nosotros tenemos una potencia negativa, lo que nos estamos refiriendo es simplemente a que vamos a tener 1 sobre a a la n. Ok, quiere decir que siempre que veamos que hay una potencia negativa, tenemos que tener cuidado de no tratarla como si fuera positiva porque los resultados son completamente diferentes. Eso es vital para el proceso matemáticos. Otra regla importante es la regla, cuando tenemos por ejemplo a a la m sobre n. Pues nosotros podemos reescribir esa misma expresión de otra manera. Podemos decir a a la 1 sobre n y todo eso multiplicado por qué? Por m. Otra regla que también es importante es la regla cuando vamos a multiplicar potencias. Podemos tener el caso donde tenemos a a la p todo a la q. Pues eso es lo mismo, eso es lo mismo que decir a a la p por q. Por lo tanto, eso nos va a ayudar en el proceso matemático. Otra regla importante que debemos tomar en cuenta es cuando tenemos una multiplicación que contenga una misma variable y que esa misma variable tenga diferentes potencias. Vamos a decir a a la p multiplicado por a a la q. Cuando tenemos esta situación lo que se hace es que se suman las potencias. Entonces en este caso tenemos a a la p más q. Eso nos va a ayudar muchísimo porque esa regla se usa mucho. También hay casos donde nosotros tenemos fracciones de variables con potencias. Entonces en este caso nosotros vamos a ver cuando tenemos, decimos por ejemplo a a la p sobre a a la q. Pues nosotros podemos reescribir eso de otra manera. Podemos decir que eso es a a la p menos q. ¿Por qué? Porque siempre que tengamos una variable con una potencia en el denominador de la expresión, podemos representarlo nuevamente como una resta con respecto al numerador. Otra regla que es vital que debemos conocer es la regla que establece a sobre p. Vamos a decir que tenemos a sobre p. Y decimos a sobre a sobre b. Y eso todo a la p. En ese caso nosotros vamos a tener que va a ser a a la p sobre b a la p. Es importante que nosotros lo comprendamos porque este valor de esta potencia de p se va a multiplicar por a y digo se va a expresar como la potencia de a y se va a expresar también como la potencia de b. Finalmente, tenemos otra regla que es sumamente importante cuando vamos a trabajar con exponentes. Y es la que dice por ejemplo a sobre b pero entonces a la menos uno. Cuando decimos a sobre b a la menos uno, en ese caso podemos reescribirlo como uno sobre a sobre b. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros podemos reescribir esto de esta manera, esto es lo mismo que decir pasar este valor que está aquí al numerador de la expresión y me quedaría como b sobre a. En la próxima etapa pues vamos a hablar entonces ya con ejemplo, con ejercicio.